Miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a una nueva edición de recomendados y en esta oportunidad nos vamos con el plan editorial de SC Ediciones junto con DC Comics Hay que decirlo que ahora la editorial SC se puso las pilas y ordenó un poco esta cosa que estaba medio desordenada porque si no se acuerdan Nosotros en la revisión del plan editorial anterior estábamos revisando ya enero 2020 cuando en realidad eran los títulos que se iban a publicar en diciembre del 2019 Pues bien, eso lo han ordenado y han dividido en tres catálogos, uno que son las series regulares y otro novelas gráficas y bueno, otro dedicado netamente a manga Que obviamente no vamos a tratar aquí, sino que vamos a tratar solamente lo que se refiere con DC Comics, en este caso revisando ambos catálogos El catálogo de series regulares y el catálogo de novelas gráficas Así que hay que decir que está muy muy extenso este video, así que vayan preparándose y revisemos juntos lo que es el plan editorial de SC Ediciones para enero 2020 Y partimos inmediatamente con un estreno que es Batman Superman número 1 que esta serie es continuación y consecuencia Lo que fue la miniserie El Batman que ríe Así que si tú quieres seguir esa historia, las consecuencias de las situaciones que allí pasaron Batman Superman número 1 es la nueva serie que tienes que seguir Y nos vamos inmediatamente con el año del villano, el número 1, la serie o saga Que está actualmente llevándose a cabo en DC Comics, donde el Exolutor se hace aliado con Perpetua Y obtiene nada más y nada menos que distintas habilidades que le permiten mejorar las habilidades de otros villanos Después nos vamos con Bad Gear Primera Temporada, el arte de el crimen Recopila obviamente este arco argumental, ya como todo lo que hace la serie de primera temporada Donde la editorial SC recopila ya arcos argumentales importantes de distintos personajes Y los va publicando así como primera temporada Eso son parte de las series regulares, así que si también quieres estar atento a lo que pasa con otros personajes Es una muy buena opción Después nos vamos con otro estreno que es una miniserie El primer número de un total de 3 que es el dial H del héroe Esta nueva serie corresponde al sello Wonder Comics Donde obviamente sale un nuevo personaje Ya aquí Miguel es el nuevo portador del dial H del héroe Así que hay que estar muy atentos a eso Después nos vamos con Batman número 94 o número 39 Que es Ciudad de Bane Seguimos con el arco final de Tom King a cargo de Batman Y después nos vamos con Superman Que se conecta inmediatamente con el año del villano Donde Lex Luthor regresa a Metropolis La otra parte, recordemos que en el cómic de Superman Se publica Superman y Action Comic Ya ahí los tiene publicados SC en español Tenemos la batalla final por fin de los kriptonianos con Rogol Sarr Una aventura y un duelo que se ha extendido por mucho, mucho tiempo Después tenemos a Wonder Woman También relacionado con el año del villano Así que atentos Si quieres seguir toda la saga de el año del villano Hay muchos números que vas a tener en consideración Yo te recomiendo que solamente sigas en la Liga de la Justicia Y algunos especiales como el año del villano Ya que ya lo mencionamos en la anterior entrega Ya que es el año del villano número uno Después ya estábamos con Wonder Woman Que les decía que está conectado netamente con el año del villano Y después nos vamos con la Liga de la Justicia Número 96 o número 18 Si es que sigues Ya la Liga de la Justicia desde Renacimiento Y desde que se relanzó con guiones de Scott Snyder Ya así que el duelo entre la Liga de la Justicia Contra los villanos de turno Está ahí atento Después tenemos Liga de la Justicia Odisea número 2 También conectada con el año del villano Donde el multiverso está en juego Después tenemos Green Lantern número 10 Este es el Green Lantern de Grant Morrison Que no está conectado con el año del villano Pero también es una serie que tienes que tener en consideración Porque está muy muy buena Aquí tenemos 12 mundos paralelos Y 12 Green Lantern unidos Para que el multiverso no colapse Después tenemos Flash número 39 También junto con el año del villano Que tiene de interesante que el Capitán Frío se reúne Nada más y nada menos que con Lex Luthor Después tenemos Harley Quinn número 35 Que es el último número de la serie de Harley Quinn Relacionado también con el año del villano Ya Harley viaja a Gotham para ahogar las penas Con su vieja amiga Catwoman La diversión pronto se convierte en una pesadilla Cuando descubre que la ciudad ha cambiado mágicamente Y sus compañeras se han vuelto contra ellas Así que interesante lo que se viene ahí Después tenemos el reloj del juicio final Número 8 Que hay que decirlo La historia está excelente Yo llevo coleccionado hasta el número 6 Me falta el número 7 Ya que salió este mes Pero hay que decirlo Está muy muy bueno Atentos con esa serie Después tenemos John Justice Número 8 Perdidos en el multiverso Y atentos que John Justice tal vez se encuentre Con la... Con el sindicato de la Liga de la Justicia Es decir No, pero es el sindicato del Crimen de Tierra 3 Después tenemos Deceso Número 4 Y la redacción en esta historia alternativa Miniserie de 6 números Ya vamos en el 4 En la recta final Tenemos al Nightly Planet Como el último bastión de esperanza De la humanidad Después tenemos el incidente Leviathan Número 3 De un total de 6 El primer gran evento De Brian Michael Bendis Dentro de la serie De Action Comics Que también está escribiendo Superman Pero Toda la previa Del incidente Leviathan Está en los cómics De Action Comics Que están saliendo En las páginas De Superman Publicados por SC Después tenemos La maldición del caballero blanco Número 3 De un total de 8 Batman encuentra una pista En los restos de la mansión Y recluta a Harley Quinn Para interrogar al Joker Sobre los misterios de Gotham Un personaje Que se integra No iba a decir Personaje nuevo Porque en realidad No es un personaje nuevo Es un personaje conocido Pero Obviamente Dentro de esta historia Después Nos vamos con los coleccionables Y los voy a nombrar Rápidamente Para que ustedes Los tengan en consideración Ya que son los coleccionables De Watchmen Número 8 Y número 9 Que van a salir en enero Después tenemos Batman y Superman Novelas gráficas El número 78 Que son los mejores del universo Y también tenemos El número 79 Que son Los últimos días de Superman Parte 1 Si tú quieres saber Un poco más De qué pasó Con el Superman De los nuevos 52 Aquí está En los últimos días De Superman Después tenemos El coleccionable De Batman La leyenda Número 27 Puertas de Gotham Y Batman La leyenda Número 28 Requiem por Damien Después tenemos La coleccion de novelas gráficas De DC Comics Número 99 Flash Dinero rápido Y coleccion novelas gráficas Número 100 Hawkman Vuelo eterno Que sería El último número De la coleccion de novelas gráficas De DC Comics Que actualmente está saliendo Aquí en Chile Y vamos por el número 16 Por ahí Bueno Allá en España Ya han terminado También nos vamos Con la coleccion Vértigo Número 36 Que es Hellblazer De Garth Ennis Número 3 Y coleccion Vértigo Número 37 Sadman Número 7 Esos son los coleccionables También Y ahora nos vamos Ahora sí Con las novelas gráficas Que nos van a publicar SC durante enero Y aquí partimos Con un pez gordo Algo interesante Que A pesar de ser una historia Muy mítica Y muy importante Dentro de Flash Pocas Y yo diría Casi nada Ha sido reeditado En español De esta historia Estoy hablando precisamente De Flash El juicio de Barry Allen La historia previa A crisis en tierras infinitas Ya insisto Una historia Que es muy legendaria Dentro de Flash Pero que casi nunca No recuerdo Si Planeta De Agustín Que era la editorial anterior La publicó Editorial Beat Parece que tampoco La publicó No sé La verdad no recuerdo Que otra editorial En español Haya publicado Esta historia Bueno Editorial SC Por fin La trae En español Después tenemos Una saga En XP Y es Blah, blah, blah Paf Ahora si Una nueva saga En formato XP Que nos trae La editorial SC Que es nada más Ni nada menos Que crisis en tierras infinitas Volumen 1 De un total De 5 Recopilada Todas las crisis en tierras infinitas No solamente los 12 números Sino que también Todos los time in De hecho Que trae este primer número Trae DC Comic Express El número Número 77 78 The New Teen Titans Número 13 DC Retroactive Superman De 80 USA Crisis en tierras infinitas Número 1, 2 y 3 Green Lantern Número 194 Batman Número 389 Al 391 Detective Comics Del 556 Al 558 La furia De Firestorm Número 49 Infinity Inc Número 18 Y Alistair Y Alistair Squadron Número 50 Al 52 Y eso es solamente El primer tomo De un total De 5 Que va a recopilar Como dije Todas las crisis en tierras O sea No todas las crisis Sino que las crisis en tierras infinitas En su totalidad Para que puedas comprender Mucho mejor Lo que fue Esta saga Que cambió El universo No solamente DC Comics Sino que Como se ven Las macro sagas En los comics En general Así que Si tu eres fanático Tienes que tenerlo Después tenemos Flashpoint También dentro del formato XP Número 4 De un total De 4 Se acaba Esta saga Que también Causó un antes y un después Dentro de DC Comics Que trae esta saga Trae Buster Gold Número 47 Flashpoint Número 4 y 5 Flashpoint The Outsiders Número 3 Flashpoint The World of Flashpoint Números 1 al 3 Flashpoint Emperador Aquaman Números 1 al 3 Flashpoint Lois Lane Y La Resistencia Número 3 Flashpoint Avin Sur The Great Lantern Número 3 Flashpoint Hulk Jordan Número 3 Flashpoint Wonder Woman Y Las Furias Número 3 Flashpoint Proyecto Superman Número 3 Y Flashpoint Kid Flash Perdido Número 1 al 3 Un tomaco Gigantesco Para tener Toda la saga De Flashpoint Repopilada En orden Como hay que leerlo Y para que lo puedas Entender Mucho mejor Después tenemos Un especial Llamado Batman Hong Kong Donde Batman Empieza a investigar Una serie de asesinatos Pero se da cuenta Que son efectuados Desde afuera Pero al investigar Se da cuenta Que no solamente Es un asesino Sino que también Tiene que ver Algo con un virus Informático Así que todo Todo gira Alrededor de eso Batman Hong Kong La portada Se ve bonita Se ve interesante Después tenemos Una cita con Harley Esta miniserie De 6 números Ahora está recopilada En un solo tomo Ya curioso Porque no hace mucho También la editorial SC Publicó esta miniserie En su formato original Grapas En 6 Grapas Y ahora lo recopila En un único tomo Después tenemos El escuadro suicida En este formato De esa saga Ya El escuadro suicida Saga La zona fantasma Que es parte De la historia De renacimiento Volumen 2 Así que está interesante La foto que se ve No es la portada Porque aún no ha sido Publicada la portada Ya Pero está ahí El número 11 Que sería el número inicial Que partiría Este Segundo volumen De renacimiento Después tenemos Animal Man El reino rojo Toda la etapa De Jeff Lemire Dentro de Animal Man Recopilada En un único tomo De más de 800 páginas Y que curiosamente Es la etapa De Animal Man Dentro de los nuevos 52 Algo De lo poco destacado De los nuevos 52 Y nos vamos con otro destacado De los nuevos 52 Que es la Liga de la Justicia Oscura Con su segundo tomo Titulado Plaga John Constantine Despierta solo En la casa del misterio La base de la Liga De la Justicia Oscura Esta historia También se entrelaza Con la Guerra De la Trinidad Así que hay que estar Muy atentos A lo que ahí Se publica Después nos vamos A los Batman Saga Con el primer volumen De Batman y Robin Batman y Robin Parte 1 Ya está Esta historia Que creó Grant Morrison Con Dick Grayson Como Batman Y Damian Wayne Como Robin Así que va a estar Muy interesante Obviamente Esto fue posterior A Batman Rip Y que pasó Que sucedió Aquí Cuando Dick Grayson Asumió el manto De Batman Ya cuando Bruce Wayne Estaba desaparecido Después tenemos Batman volumen 9 Sombras alargadas Ya que esto También es parte De el Batman Saga Que es Renacido Parte 3 Ya no No de Rebeard Ya sino que Renacido Cuando Bruce Wayne Estaba volviendo a la vida Después de Batman Rip La batalla por la capucha Batman y Robin Y ahora viene Batman Renacido La tercera parte Para que se entienda Es un poco enredado Porque El calendario de publicación Es diferente Porque este están publicando Desde el comienzo Ya que parte con Batman e hijo Que sería el primer número De Batman Saga En teoría tendría que seguir Después el guante negro Pero no No publicaron el guante negro Sino que publicaron Uno del nuevo 52 Después publicaron Uno de Rebeard Y así es desordenado Como lo están publicando Pero obviamente En el interior Te dicen como tienes que leerlo Después tenemos Batman Detectives Comics Número 3 La Liga de las Sombras Esto es el Detective Comics De Rebeard También dentro de Batman Saga Seguimos con Batman Saga Y ahora Batman Saga O claro Batman Saga volumen 5 Que recopila la historia La Chapa Publicado nuevamente Por la editorial SC En otro formato Si ya lo tuvimos Originalmente En formato grafa Como salió originalmente Después En el formato De las chapas Extraíble Bien digo que Ojo Está disponible En nuestra tienda De todo un poco Encomics.cl Ya que ese sería El segundo formato Que supuestamente Eran números limitados Pero obviamente Lo puedes encontrar En nuestra tienda De todo un poco Encomics.cl Que con la chapa Extraíble Hace muy poco Salió una edición Deluxe Que es un poquito Más grande Con la portada De Batman Y ahora vuelve A salir la chapa Ahora en formato Batman Saga Una historia Parece que está siendo Muy muy demandada Después tenemos Superman Saga Volumen 4 Renacido Que aquí te juntan El Superman clásico Que sobrevivió Al Flashpoint Y el Superman De los nuevos 52 Lo fusionan Para formar Un único Superman ¿Quieres saber Cómo ocurrió Todo eso? Aquí en Batman Batman Saga Superman Saga Volumen 4 Renacido Lo vas a encontrar También tenemos Otro saga Que es Wonder Woman Saga Que contiene La verdad Ya que este es El tercer libro Recordemos Que los números Pares Recopilan La historia Antigua De Wonder Woman Como el pasado Mientras que Solo los números Impares Te cuentan La historia Actual De Wonder Woman En este caso Son los números Impares Así que Nos contaría Lo que está pasando Hoy mismo Con Wonder Woman Ya Un poquito enredado Pero si tú Si sigues La línea Que te indica La propia editorial SC Vas a entender Perfectamente Después tenemos La Liga de la Justicia Volumen 4 Legado Otro saga Que en este caso Sería Liga de la Justicia Que también Viene a recopilar Parte De Renacimiento La Liga de la Justicia Saga Ojo Comenzó con La Guerra De Darkseid Es decir El primer número Y de ahí en adelante Hasta ahora Tienes que seguirlo Para poder entenderlo Perfectamente Después tenemos Flash Saga Volumen 6 Zoom Ya Esta es parte De los nuevos 52 Al igual que Batman Flash También recopila Parte de los nuevos 52 Y parte De Redbird Ya para que lo puedas Entender mejor Porque obviamente Continúa Todo lo que pasó En los 52 Continúa dentro De Redbird Obviamente Mucho mejor Ya después Tenemos Un estreno Dentro de los Saga También Que es Carl Jordan Y los Green Lantern Corps Volumen 1 La Ley de Sinestro Que esto vendría a ser Green Lantern Saga Parte de Renacimiento Ya que contiene Todo el primer arco Argumental De la historia De Green Lantern Y los Green Lantern Corps Bien digo De Redbird Y después Tenemos otro Green Lantern Saga Que esta Es Green Lantern Corps Volumen 2 Ser un Lantern Ya Si se perdieron El anterior Green Lantern Corps Saga Que fue Recarga Que estas esperando Ve y compralo No te puede faltar Ningún numero Del Green Lantern Saga Ya porque realmente Recopila Lo mejor De lo mejor De lo mejor De los ultimos Me atrevo a decir 10 años De DC Comics Ya no solamente De Green Lantern Sino que de DC Comics En general Es de lo mejor Que hay Después tenemos Harleen Número 3 Osea Número 1 De 3 Ya esto Ya parte De DC Black Label Ya que nos vienen A contar El origen De Harley Quinn Después tenemos Superman Año 1 Volumen 3 La conclusión De la historia Que nos trae Frank Miller Con los dibujos De John Romita Jr Después tenemos Green Lantern La nueva frontera La biblioteca De DC Black Label Ya Que están reeditando Todas estas cosas Buenas Que salieron Ahora en formato Black Label Después tenemos Sweet Tooth Número 1 De un total De 2 Ya que recopila Esta maravillosa Historia De que pasaría Cuando Casi todos Los seres vivos Han desaparecido Y los pocos Que quedan Se fusionan En uno Solo Ya hay que tenerlo Ahí también Parte de Black Label Y Vértigo Después tenemos Universo Sandman Universo Sandman Los libros de la magia Volumen 1 Tipo móvil Ya yo pensé Que era algo Relacionado con Harry Potter Cuando vi la portada Casi Pero no Es parte de Universo Sandman También Vértigo Y DC Black Label Después tenemos El Predicador Volumen 2 Edición de Lux Ya Toda la etapa De Gar Enix Dentro de Predicador Se están recopilando En un total De 4 volúmenes 4 volúmenes Edición de Lux Atentos con eso Después tenemos Slipper Edición integral Ya También parte De DC Black Label Ya Y Vértigo Y todo eso Después tenemos Patrulla condenada Volumen 2 Un total de 4 Que esto es No solamente DC Black Label Sino que también es La biblioteca De Grant Morrison Ya como No sé De estos coleccionables Pero solamente Dedicado a Grant Morrison Y no es lo único Porque también tenemos Los invisibles Volumen 1 De un total de 5 También parte De la biblioteca De Grant Morrison Y terminamos Este extenso Catálogo De enero Con Transmetropolis Transmetro Blablabla Partimos de nuevo Transmetropolitan Volumen 4 De un total De 5 Ya la recta final De esta serie También tan tan Aclamada Así que Aquellos Que quieran Yo creo que ya Tienen que empezar A seleccionar Porque en realidad Si empezamos a leer Es demasiado No sé si hay Algún bolsillo Que aguante Tanta publicación Por parte de SC Comics Es demasiado Es demasiado Hasta para mí Yo encuentro que Es mucho Pero eso También nos permite Leer de todo Un poco Tantas cosas Nuevas Como cosas Clásicas Y cosas Que muy pocos Habían leído Por lo menos En español Si te gustó Esta nueva edición De recomendados Un enorme like Si no te gustaron Los sonidos De los ventiladores Porque aquí En Santiago de Chile Hay un calor Que te mueres Hay unas olas De calor Impresionante Y a última hora No sería tanto Subir a humedad Pero no hay humedad No hay aire Solamente es calor Seco De ciudad Así que Así que me disculpan Por los ventiladores Y si no te gustó El sonido Un dislike También es bienvenido Que no hay problema Si tienes algo Que decir Acerca de las publicaciones Que aquí Viste Dejalo todo Aquí abajo En la caja De los comentarios Y los nuevos Suscríbanse a mi canal De Todo un Poco en Comics Para ver más videos Así Y no olviden Darse una vuelta Por mi tienda De Todo un Poco en Comics .cl Donde van a poder encontrar Muchos Muchos Títulos Para su biblioteca Sin nada más que decir Me despido Soy Jopec Y nos encontramos En otra edición De recomendados De jubile De jubile ¡Gracias!